Son las cuatro con diez de la tarde, gracias por estar acompañándonos aquí en la frecuencia de Radio Mujer. Tengo un tema muy interesante, deshidratadores vegetales, y estamos con Rigoberto Pérez Contreras y Laura Moreno. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Muy bien, ¿tú qué tal? Pues yo contento, corriendo como siempre. Ya teníamos un par de meses que no nos veíamos, ¿verdad? Un par, un par más o menos. Ok, oye Rigoberto, fíjate que mucha gente nos ha preguntado, bueno, han venido, y cada que vienen, semanas después nos dejan una chamba tremenda, porque luego vienen a surgir muchísimas preguntas de frutas, de hortalizas, de verduras, de hierbas, o sea, de muchísimas cosas que se pueden hacer. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen con este proyecto, Rigoberto? Ya tenemos nueve años, y pues bueno, el enfoque casi siempre que hemos manejado y nos encanta es el enfoque doméstico, hacerlo en casa, creemos que en la casa es donde hay que hacer muchísimo, y esto es una herramienta de cocina, y que es realmente funcional en casa. Ok, oye, además es un proyecto de calentadores solares caseros, con productos autosustentables o reciclados. Exactamente, de hecho, la materia prima es material de reutilización, y pues bueno, el enfoque de la construcción en sí mismo también es artesanal, y pues bueno, es algo ecológico totalmente. Oye, la experiencia de cada colaborador y de cada productor local es bien importante. ¿Cómo es que llegan ustedes a encontrar la deshidratación solar? ¿Con qué necesidad o con qué base llegan a la deshidratación? Pues, la gran problemática del desperdicio de alimentos que tenemos. Aquí nosotros desde que empezamos el proyecto encontramos cifras de que el 40% del alimento aquí en México se desperdicia, se va directamente a la basura. El 40% de los alimentos. 40%. O sea, estamos hablando de residuos orgánicos. Exactamente. Alimento totalmente comestible, o sea, tal cual una manzana completa, o sea, alimentos perfectamente comestibles, 40% se va a la basura. O sea, ese es el número. Oye, este estadístico, ¿a quién la da? El Banco Diosesano de Alimentos. De hecho. Hace 8 años que tenían eso, ahorita no sé cómo vayamos. ¿Solamente en México o en el mundo? En México, solamente en México. En México. En México. En el mundo está el 35% aproximadamente. México tiene ese plus del 5% porque México siempre vive en absoluta abundancia. Siempre hay alimentos. Claro. Por nuestros microclimas que manejamos, en las diferentes regiones siempre tenemos excedente de alimentos. Claro. Sí. Oye, o sea, no solamente es una opción de una alimentación diferente y totalmente sana. O sea, estoy creyendo que la principal, o uno de los objetivos más importantes es que los residuos se reduzcan. Exactamente. Es muchísimo. Si se habla de un por ciento, de 40% en casa, es muchísima comida la que tiramos. Y no somos tan conscientes de ese proceso de desperdicio. Sí, esto es porque también, bueno, nosotros podemos poner nuestro granito cada quien en casa, pero hay otra historia, pues, antes de llegar a casa que en esa a lo mejor no nos podemos involucrar. Claro. Que es desde el campo, la selección que se les hace de discriminación. Sí. Tal cual como nos discriminamos a nosotros de que tenemos que ser güeritos de ojos azules, también los alimentos a veces tienen que venir con ciertas características y no se desechan. Claro. Y también en los centros de consumo como en el mercado de abastos, también ahí hay muchísimo desperdicio de alimento que si nosotros no lo compramos, se echó a perder o ya está feito y bye. Oye, ¿el desperdicio dónde está? ¿En la hora de elaborar, cuando estamos cocinando o cuando no nos lo comemos ya el alimento preparado? El mayor desperdicio que es a la hora de comprar por abundancia. Si te has fijado que, ah, está barato el jitomate, me compro dos o tres kilos y muchas veces de ese dos o tres kilos me está quedando medio kilo, que muy probablemente porque se me queda rezagado ahí en el refrigerador, se echa a perder. Y entonces es cuando entra el deshidratador solar. Exactamente. Ahorita me platican hasta cuándo se puede prolongar un alimento deshidratado. Por supuesto. Porque además es totalmente con el sol, no estamos hablando de un aparato eléctrico. Nada de eso, solar. Vamos a ir por la primera pausa y seguimos platicando. Quédense con nosotros, les voy a dar teléfono vía WhatsApp 3310-19-07-12, son exactamente las 4.14 de la tarde. Regresamos con este proyecto que se llama Sensón Tele con Rigoberto Pérez Contreras y Laura Moreno. Quédense con nosotros y sigan escuchando Saludablemente. 4.18 de la tarde. Tenemos el tema de deshidratadores solares y deshidratadores además me acaban de dar una buena noticia. Tenemos dos expertos en cabina, Rigoberto Pérez y Laura Moreno. Oigan chicos, ustedes tienen una compañía, quiero llamarle compañía porque es un proyecto ecológico bien interesante que se llama Sensón Tele. Ahorita me están diciendo que tenemos de regalo el deshidratador solar, ¿verdad? Sí, y su manual. Es para 600 gramos de alimento, perfectísimo para una familia de cuatro en casa. Les da basto para que empiecen a deshidratar. Perfecto, pueden participar por él, así como lo escucharon, un deshidratador solar de regalo. Oye, Rigo, ¿esto lo producen ustedes? Así es, lo elaboramos desde cero, seleccionamos la madera y totalmente lo elaboramos. Somos en el equipo de Sensón Tele, somos cuatro personas y pues bueno, los construimos a mano totalmente. Es un proceso totalmente artesanal. Totalmente artesanal. Aparentemente se ve sencillo, yo no sé qué tan complejo sea crear un deshidratador solar para casa. Damos talleres también de cómo elaborarlos y bueno, cuando una persona no sabe nada, las personas tardan hasta siete, ocho horas en hacerlo desde cero. No es para que se den una idea. ¿Cuánto tardan más o menos? Ocho horas en hacerlo. ¿Completarlo? Completarlo desde cero a cero. Desde cero sin descanso. Sin descanso. Perfecto, pueden participar, les doy vía de comunicación, solamente tengo línea WhatsApp 3310-190712. Les voy a repetir el teléfono, 3310-190712. Déjenme su nombre, por lo menos su nombre y un apellido para que puedan participar por el deshidratador solar. Oye, Rigo, el tema está muy interesante con el uso de los desperdicios. De verdad que lo último que se me hubiera ocurrido es que era una fuente importante para evitar el desperdicio en casa. Estamos hablando de un 40% de residuo orgánico que se va a la basura. Exactamente. Es que definitivamente tiene el contexto, sí, de las recetas, de las cosas bien interesantes que podemos hacer como a nivel de cocina, ¿sí? Pero el contexto nosotros como proyecto es la idea no tirar el alimento a la basura y de hecho ese es nuestro eslogan, no lo tires, deshidrátalo. Entonces la propuesta es si tienes ese jitomate, esa manzana, ese plátano que se está marchitando, que está un poquito maduro, en vez de que sea el refrigerador, deshidrátalo y el alimento te dura años. O sea, realmente ya se queda en un proceso de letargo donde al alimento no le sucede prácticamente nada. Esa fue la pregunta con la que salí del corte. Estamos hablando de que un alimento ¿cuándo te puede durar? Vamos a suponer unas verduras y frutas que puede ser lo más común que metas al deshidratador. ¿Cuánto tiempo le das de vida? Realmente en la forma de conservación que nosotros les damos de que generar sencillamente sus condiciones es en un envase, la forma más romántica que te puedes imaginar que todos tenemos en el imaginario es el envase con una telita encima o una bolsa de cartón para que el alimento siga respirando te dura años. Tenemos guayaba de hace seis años. ¿Guayaba de hace seis años? Sí, sí, sí. Es algo bastante maravilloso. Por sentido común, sabemos que la deshidratación lo primero que va a eliminar o lo que determina es la eliminación del líquido y la humedad en el alimento de forma natural. Sin humedad y sin agua no hay residuos, no hay moho, no hay patógenos, no hay bacterias, parásitos. Exactamente y eso es lo que hace que se conserve. Al fin y al cabo un alimento se echa a perder por los microorganismos que empiezan a producir hongos y se empieza a generar la descomposición. Entonces, el que no haya agua no permite que nada de esos microorganismos, inclusive virus, puedan subsistir. Entonces, pues esa es la magia de la conservación, simplemente que no haya agua. Ojo, pero hay un punto bien importante. Los alimentos, eso es algo que hay que hacer en fácil. Los alimentos deshidratados solarmente siguen conservando todos sus nutrientes, el sabor y el aroma. Eso es algo fundamental. No son como las otras versiones de alimentos deshidratados que creo que conocemos por ahí, que están llenos de azúcar, incluso son horneados con horno de gas o electricidad. Y por las temperaturas que manejan, sí, se va el agua, pero también matan todos los nutrientes. Estos son temperaturas bajas lo que maneja el deshidratador. Entonces, solo se seca. ¿Alguna vez alguien me refutó que era más cómodo? Inclusive me daba el punto de vista de que los deshidratadores eléctricos que venden en tiendas departamentales dan un toque gourmet o cruji que un deshidratador solar natural no lo da. ¿Qué opinión tienen de los deshidratadores eléctricos? Eso mismo que tú dices, ese saborcito crujiente, es la primera prueba que tú puedes tener de que el nutriente ya se fue. Se cambia molecularmente toda la estructura del alimento y prácticamente se hornea. Aunque el término siga siendo ahí deshidratador eléctrico, realmente se está horneando. Y muchas veces a nosotros nos dicen, por ejemplo, de la temperatura. No sé, para los que sepan más o menos un poquito de eso de la nutrición, arriba de los 45 grados es cuando se empiezan a perder muchos nutrientes y ya solo nos quedan minerales. Entonces, muchas veces varios nutriólogos nos dijeron, oye, es que yo en el deshidratador eléctrico, por ejemplo, puedo ponerle 40 grados, 20 grados. Y este, por ejemplo, está diseñado, puede subir de 50 a 55 grados. Entonces me decían, es que este no es seguro porque no controlo la temperatura del sol, ¿no?, por ejemplo. Pero también la temperatura solar y las temperaturas naturales, en este caso, no son tan abrasivas como las eléctricas. Y el ejemplo básico que yo les doy, pongan un deshidratador eléctrico en 40, ¿no?, y ponemos un deshidratador de estos y le ponemos un termómetro y subí a 50. Mete las manos a los dos y díganme en cuál te achicharras la mano. Además, mira, no se tiene que refutar nada. O sea, cada quien puede escoger exactamente el deshidratador que quiera. No, ya es evidente lo que estás diciendo. Yo también difícilmente compraría... Yo tenía la idea de comprar un deshidratador eléctrico y descarté la idea porque tiene total razón. O sea, arriba de los 40, de hecho, por ejemplo, en la estufa arriba de los 60, 70 grados, también se empiezan a perder muchísimas vitaminas o bioquímicos que son fotosensibles, ¿no? Claro. O sensibles al calor. Sí, sí, de hecho, hay una idea bien chistosa que estamos comiendo a la hora de sobrepasar los 100 grados, solo el 30% del alimento. O sea, muchos de los alimentos se pierden, los nutrientes, se volatilizan prácticamente. Oigan, directamente con el sol, estamos hablando de merano, cuando Guadalajara tiene 30 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura máxima que creen que puede alcanzar un deshidratador solar como el que tenemos? Sí, en general no supera los 55. Aunque esté muy fuerte, tenemos entradas y salidas de aire precisamente para regular esto. Y también el deshidratador, aunque podremos pensar que funciona mucho por colección de calor y efecto invernadero, también funciona con la presión. Entonces, hay muchos aspectos que influyen adentro, no nomás es como tal cual una temperatura que sube por el que el sol está ahí presente. Porque está directo. De hecho, aquí se los voy a describir literalmente, parece un cajón. Como una cajita de zapatos. Una cajita de zapatos bastante amplia. ¿Cuántos kilos se pueden deshidratar de hortalizas o fruta fresca aquí? Kilos, ¿no? Son 600 gramos de alimento. De hecho, ahí les va. ¿Por qué? La idea es de... Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con el jitomate. Si ustedes ponen a deshidratar un kilo de jitomate, que fácilmente le cabe aquí al deshidratador un kilo de jitomate rebanado, gruesesito. En el jitomate, por ejemplo, al después de deshidratar un kilo, que son mil gramos, te está quedando 45 gramos. Ok. De mil a 45. Entonces, es 950 gramos de agua, se van. Es un litro de agua casi, casi. Entonces, esa es la chamba del deshidratador. Es una chamba potente. Ok. O sea, es algo complicado. Entonces, hay que tratar de equilibrar la capacidad del deshidratador, de captación de calor y también lo que puedes deshidratar. Ok. Es algo bien importante. Oye, es impresionante. De un kilo estamos reduciendo a 45 gramos. Cinco gramos. De mil gramos a 45. El 95% de agua se va. Rigo, nos has platicado una experiencia de que te intoxicaste. Sí. También, como se reducen las porciones, puedes empezar a comer, a comer, a comer. Comer, comer, comer. Y te puede haber una vitaminosis. Sí, claro que sí. De hecho, eso es parte de la prueba que hacemos de que los alimentos realmente tienen sus nutrientes. Y qué bueno. Por eso es los otros que están horneados o fritos, pueden durar años ahí, pero es porque están muertos prácticamente o tienen grasa o azúcar, que es lo que es como conservador. Entonces, estos están totalmente con todo su sabor. Eso es bien, bien importante. El aroma, eso es algo también fundamental y todos los nutrientes. Oigan, chicos, viene la temporada. Ya estamos literalmente en diciembre. Estamos en época. En Guadalajara no hace tanto frío. Lo que pasa es que los tapatíos somos muy exagerados. Sí. Pero tenemos un clima extraordinario. De repente está temblado, podemos amanecer a 8 grados para mediodía. Ya estamos en 20 a 24. ¿Cuántos días de calor tiene Guadalajara para poder usar un deshidratador? 280 días de sol al año aproximadamente. Entonces, podemos deshidratar mucho, mucho durante el año. ¿Sí nos va a costar un poquito más de trabajo deshidratar en esta temporada? ¿En el mes de enero o es exactamente igual en su proceso? Pues realmente no. En general, el problema que tenemos es en lluvias. Pero de ahí en más, no le cuesta trabajo el deshidratador. O sea, realmente más bien lo que pasa es que cuando tenemos mucho sol, funciona súper óptimamente y rapidísimo. Pero en esta temporada no le cuesta nada de trabajo. A lo mejor nos vamos a tardar una o dos horas más, pero vamos a tener el mismo resultado de deshidratación. Ojo, también que la gente no se confunda. Luego pueden comprar en mercaditos o en tianguis comerciales de cada colonia, fruta y verdura, no, su fruta deshidratada, que tiene cantidades de azúcar tremenda. Sí, la cristalizada famosa, que todos piensan que está deshidratada y es pura azúcar hiper concentrada. O las típicos que están fritos, pues, que es el platanito frito, el camote, la papa, que es como sabritas, eso no está deshidratado. Tristemente delicioso, pero no está deshidratado. Hay una diferencia tremenda. ¿Saben qué le da un sabor muy directo deshidratado al chip, a la papa? El chayote. Sí. Wow, sí. El chayote deshidratado es una delicia. ¿Cuál es su fruta? ¿Qué es lo que más te encanta deshidratar a ti, Rigo Negros? A mí la verdad, pera. ¿La pera? Sí. A ti, Laura. La fresa. La fresa. Sí. Inclusive, fíjate, una fórmula para vegetarianos y veganos es exactamente un deshidratador solar. A veces sales de viaje y no puedes encontrar alimentos, te llevas un snack o una ensalada de frutas y verduras deshidratada en bolsitas en estas Ziploc de supermercado y perfectamente puedes llevar una comida completa a cualquier parte del mundo. Sí, definitivamente. Ya en elaboraciones más preparadas, una sopa de verduras completa la puedes poner a deshidratar y compuesta con el sazonador que aquí en nuestro recetario viene, el sazonador natural, haces una sopa de verduras fácilmente para llevar. Si el alimento deshidratado se le vuelve a integrar agua, ¿recupera su tamaño perfecto otra vez? Pues no se vuelve así como mágicamente el tomate así gordo choncho, pero sí podemos volver a preparar las cosas que prepararíamos cuando está fresco. Por ejemplo, el jitomate, si lo hidratamos podemos volver a hacer una salsa, un pesto, yo qué sé. Cuando realmente con las otras formas de deshidratación esto ya no es posible. Ok, vamos a ir por la segunda pausa, 4.29 de la tarde, tenemos muchas preguntas de la gente que nos sintoniza, les voy a dar de nuevo teléfono 3-3-10-19-07-12. Sigan participando, déjenme su nombre por favor para poderlos anotar y al final la mano santa de Rigo de Laura escoge al ganador del deshidratador solar. Son 4.30 de la tarde, quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Son 4.30 de la tarde, quédense con nosotros aquí en Saludablemente. 9.30 de la tarde, seguimos con el tema de deshidratadores solares, manejo de residuos, evitar conscientemente desde casa. Fíjate que lo delicado que puede ser en casa, Rigo y Lau, es que no te das cuenta dónde está el residuo, porque si tú no me lo dices yo no detectaría que en mi casa, pero me checa mucho que vamos al supermercado o estamos a nuestro mercadito de colonia y de repente, como dices, está en oferta el jitomate en 3 pesos kilo y nos volvemos loco comprando 8 kilos y quién sabe qué tan funcional sea la compra de tanta verdura, de tanta fruta que tenemos en casa. Sí, de hecho, fíjate que en comunidades donde el alimento fresco como tal escasea mucho, yo me di cuenta que ellos cuidan mucho el alimento, ¿no? Porque no hay tanta abundancia siempre. Entonces, fue cuando me di cuenta que yo en casa generaba muchos residuos, de que, ah, quedó la mitad de un jitomate, ¿sabes? O a la composta, cosas así, pero realmente la historia del alimento es bastante compleja, desde su naturaleza, entiéndase por lo que quieras, Dios, la naturaleza en sí, para que tenga ese final de historia que vaya a la basura es bien penoso. O sea, realmente te das cuenta que es como, qué feo, porque es mucho entramado, mucha historia para que termine la basura. Oye, además, si somos un poquito más profundos y románticos, ¿cuántas sociedades y países vulnerables en condiciones de hambre hay en el planeta para que el resto del mundo desperdicie el 40% de alimento orgánico? En general, esa misma gráfica decía la contraparte, que el 35% de las personas sufrían algún tipo de desnutrición. O sea, se tira más de las personas que se podrían alimentar con eso. Con ese alimento. Oye, ¿qué tan difícil es que un ama de casa, que un caballero, que alguien joven que nos esté escuchando, se integre o que necesitan saber para que se integren a una cultura de deshidratador solar? Porque si hablamos de deshidratadores solares, debe de ser un ser humano en un millón que lo tiene. Oye, ustedes que están en este proyecto, que aman la deshidratación solar y la promueven, ¿qué necesitamos conocer como personas para integrar esta cultura en casa? O sea, ¿tener la cultura del desperdicio? O sea, ¿tener esta información? Pues realmente puede llegarte por muchos lados el deshidratador. O sea, puedes llegar por eso de que no quieres desperdiciar. O a lo mejor esa idea de ahorrar, de decir, voy a comprar mucho jitomate cuando esté barato, pero cuando esté caro y a tener mi reserva. O también la idea deliciosa de hacer muchas recetas o alimentarte mejor, porque esto sería como una versión de comer el alimento crudo realmente. Entonces, puedes llegar por muchas fuentes diferentes. Y realmente es muy sencillo deshidratar. Tengo que preguntártelo, ¿creo que ustedes tampoco comen carne? No. Pero hay gente que le encanta deshidratar la carne. Creo que la cecina es lo más común. En un deshidratador solar se puede deshidratar también carne. Sí, por supuesto. De hecho, obviamente tienes ciertos parámetros que hay que controlar porque es un cadáver en descomposición. Entonces, más allá de eso, sí hay que tener ciertos cuidados como de inocuidad. Al final del proceso me pasé muchos pasos, pero hay que, ahora sí que cuidarlo con vinagre y bicarbonato como para eliminar olores. Y residuos parasitarios o patógenos. Algo así, desinfección prácticamente. Que al final la deshidratación es una desinfección, pero sí, pues, hay que cuidarlo un poquito más. Yo pensé que tenía caducidad del alimento deshidratado. No. O sea, no sabía. Realmente también es lo que decía Rigoberto al principio de la forma en la que ya lo guardamos. Si tiene que ver, no crearle un ambiente de humedad para que se vuelva a rehidratar y entonces sí se podría volver a echar. Tiene que tener su limpieza después de que pones, bueno, el deshidratador que tenemos aquí, que además lo tenemos de regalo para que participen, 3, 3, 10, 19, 0, 7, 2, el deshidratador que tenemos aquí. O sea, tienes que lavarlo después de que pones. No se pueden mezclar, creo que por sentido común, frutas y verduras, por la combinación de sabores y texturas, o sí se podría. En general sí, sí es como muy parecido, como el nivel que tienen de sabores que no se alcanzan a combinar tanto. Más bien la carne con las frutas dulces, eso sí. Frutos dulces y carne no lo combinamos. Pero verduras sí. Frutas, verduras, hierbas, granos, todo eso sí podemos combinar. ¿Cuál es el promedio que tarda una fruta con bastante agua, como puede ser una pera o una manzana en deshidratarse? Ahí te va, esos de hecho son los que tienen un poquito menos de agua. Nosotros manejamos por ejemplo la manzana, pera y plátano que tienen menos rango de agua, más fibra. Pensaría que son los más sabores. Fíjate, esos pierden aproximadamente 60% de agua y tardan aproximadamente 13 horas de sol en deshidratarse, día y medio promedio. Una jícama. Jícama es un poquito más de agua y tarda más tiempo, esas tardan 18 horas, por ejemplo la papaya, sandía, melón, jitomate, tardan 18 horas de sol en deshidratarse aproximadamente. Sí, realmente es muy rápido, o sea dos días y ya tienes tu alimento deshidratado. Ok, me voy a ir con las llamadas, por aquí me dicen, hola Alex, buenas tardes, participo por el deshidratador, Paola Martínez, también por acá participa María Dolores Padilla. Hola menotas, por favor, soy Marta Montes Hernández, me dicen que no hay ningún riesgo con la pérdida de nutrientes en el deshidratador solar, ¿verdad? No, por supuesto que no, y de hecho nosotros lo tenemos un rollo así de que a la hora que comen el alimento sienten toda la potencia del sabor y aroma. Eso es algo que nuestro cuerpo en automático tiene para que naturalmente, obviamente, tu cuerpo desdobla los sabores. Aquí la cláusula que sí podría haber, si es que quisiéramos agregarle uno, serían las cosas que tienen clorofila, ahí sí. Por ejemplo, se me ocurre pasto de trigo, alga espirulina, todas esas superfoods que ahorita están bien de moda. Claro. Si quisiéramos deshidratarlos, ahí sí tendríamos que hacerlo en sombra, porque esta cualidad que nos da el sol, que es la clorofila, también se la lleva a la hora de la deshidratación. Entonces, eso sí, cuando queremos el bioactivo, la clorofila, ahí sí no podríamos hacerlo. Hay que tener cuidado. Ahí sí. Perfecto, por acá me dicen, participa Luis Daniel Martínez. Claro que sí, Luis Daniel, gracias por participar. Me dicen, hola, soy Ana María Mercado Cervantes. Me encantaría poder deshidratar mi fruta. Saludos a todos los que hacen el programa y me apunto para el deshidratador. Ya los estoy anotando, Ana María Mercado Cervantes. Entonces, me interesa participar, muy interesante el programa, soy Paulis Venegas. Me preguntan por acá qué es lo más difícil en deshidratar o cuál alimento está contraindicado en deshidratador. Pues contraindicado ninguno, pero así hay uno que no se puede, que sería el aguacate, por su misma cualidad de que es puro aceite. Ok. Digo, sí se deshidrata, pero al final queda nada en el bastidor. Todo el aceite se desparrama, entonces sería como lo que no se puede. Digo, aunque tiene un contenido de fibra, pero es yo creo que 90% aceite. Exactamente. Ana María Mercado Cervantes, solamente el aguacate. Y el más difícil, y el más difícil para deshidratar definitivamente es el jitomate. ¿De verdad? Sí. Pensaría que la sandía. El jitomate, su alto contenido también de agua, de repente, sí es, se presta mucho al hongo. Ajá. Y también de repente hay veces que, aunque lo vemos bien perfecto, ya trae inicios de hongo. Ok. Entonces, cuando ya lo deshidratamos ya no tenemos ese riesgo de intoxicarnos, de que el hongo, lo que sea, lo que platicamos hace rato, se muere. Pero a veces, si en el proceso no alcanza a deshidratarse antes de este proceso, sí podría llenarse un poquito de hongo. Pero esto es en días de mucha humedad o nublazones. Y creo que la época más delicada tiene que ser la temporada de lluvia. Definitivamente. ¿Cuánto nos durará en Guadalajara la temporada de lluvia? Nos tenemos como casi menos de 100 días realmente. Hay algo bien chistoso porque en los primeros dos meses de lluvia, por lo regular, las lluvias se inclinan hacia la noche. Entonces, podemos deshidratar durante todo el día y en la noche sencillamente guardamos nuestro deshidratador. Entonces, tenemos casi, realmente casi 300 días de sol aquí en Guadalajara, realmente para aprovecharlos. Fíjate que por la posición geográfica que tenemos en esta ciudad, somos muy afortunados con el clima. O sea, y creo que todavía estamos muy definidos. Tengo que aunque somos muy exagerados como tapatillos, estamos muy bien definidos. Tenemos una primavera hermosa en Avenida La Paz y Chapultepec con Jacarandas. Tenemos un verano de 32 grados centígrados exquisito, una temporada de lluvias de 100 días y nuestro invierno realmente es muy templado. Sí, claro. Es estupendo el microclima. Creo que el año pasado solamente tuvimos una semana fría. Exacto. Sí, baja poquito la temperatura, pero son horas parciales de 6 a 8 de la mañana en lo que sale el primer rayo de sol. Exacto. Mira, por aquí siguen participando Marcela, Asensio, Vicente, Adriana Rodríguez, saludo a Diana Castillo, Mariana Jardón, Pati Rodríguez, Juanita Uribe y Pális Venegas. Señora Josefina González, le mando un abrazo. Luis Daniel Martínez, me dicen hola, yo quiero participar. Irín Calderón, saludos a todos y gracias por el tema. Digo, además, el regalo que tenemos aquí viene acompañado de un, ¿qué es, recetario? Sí, es un manual recetario. La primera parte, pues, vienen las cosas básicas que necesitas saber para poder deshidratar, que es muy sencillo. Y la segunda parte son 30 recetas que podrías elaborar ya con tus productos deshidratados. Ok. O sea, aunque parece muy básico, tiene su ciencia saber lavarlo, saber colocar el alimento, tener las precauciones para que no se contamine. ¿Qué es lo más difícil de un deshidratador? ¿La exposición solar? ¿Tenemos que estar revisando constantemente el alimento? No, de hecho no, nomás hay que revisar un espacio donde tengamos como mínimo 5 horas de sol para que el proyecto de deshidratación funcione, eso es lo ideal. ¿Mínimo? Mínimo. El, el, digamos que por ejemplo ahorita por el solsticio que el sol se está agachando un poquito, vamos a llegar a tener hasta 9 horas de sol, ahorita en invierno, ¿no? Entonces si podemos aprovechar toda la zona a las 9 horas estupendo, pero en primavera tenemos casi 14 horas de sol, entonces si podemos aprovechar las 14 horas estupendo, pero como mínimo 5. O si en un día podríamos deshidratar manzanas, fresas y peras. Claro. Qué delicia. Fíjate, yo creo por el cajón que tenemos aquí en cabina que te está de regalo, me parece que puedes deshidratar más de un kilo. Debe de haber también subtip en rodajas, habrá una forma de deshidratar según el perfilado con el corte muchísimo más veloz que otro. Exactamente, y de hecho si sugerimos un límite de un centímetro, no pasarnos más de este, este grosor para ayudar al deshidratador y que no tenga problemas. Tengo que ir a la última pausa, 4.44 de la tarde, sigan participando, yo sigo anotando sus mensajes, Adriana Rodríguez, Marcela Asensio, Irín Calderón, Ángeles Murillo, Rosa Briseño, Leonor Castro Castro, déjenme su mensaje con su nombre, 3, 3, 10, 19, 0, 7, 12 y seguimos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga, 3315 47 3319. 4.48 de la tarde, sigan participando en los últimos 10 minutos para que se lleven a casa su deshidratador solar, teléfono en cabina 3310-190712. Rocio Peña, le mando un abrazo, que bonitos mensajes nos dejan, Marisol Huerta, Adriana Rodríguez y mira por acá me dejan una llamada bien interesante, la Gabriela Cervantes Mendoza, me dice Alex, es la tercera vez que escucho que tus invitados hablan de deshidratar, fíjate que pendiente está en la programación. Muchas gracias. Que sabe que es la tercera vez que viene. Me súper interesa aprender y si de casualidad habrá un deshidratador de regalo, claro que sí, de hecho ahí estás participando, me dicen, por decir, en temporada de mango puedo deshidratar y guardarlo. Exacto. En vitalla. Esa es la gran ventaja, que puedes tener fruta de temporada que no podrías tener todo el año ya deshidratándola, todo el año la puedes tener y el mango con chile es algo delicioso. Oye, yo la única duda que he tenido, les voy a pasar un tip, el betabel es delicioso deshidratado. Claro. El betabel con chile en polvo tiene un sabor a las papitas más famosas de bolsita de tienda que conocemos. El chayote deshidratado sabe mucho a chip, la fresa, el kiwi, la pera, son una delicia. Hay cositas que de repente sí no saben tan ricas deshidratadas, como por ejemplo podría ser la jícama, en realidad la jícama mucho de lo rico es el agua y cuando la deshidratamos sabe como mucho a papel. Almidón. Sí, almidón. La papa. Nunca he comido papel, pero supongo que debe de saber feo. Sí, de repente cuando las deshidratan en horno eléctrico o el deshidratador eléctrico, es lo que te decía hace rato, se modifican sus moléculas y realmente se hornea y entonces es ese sabor rico, pero no está deshidratado. Aquí lo estamos probando tal cual como si fuera crudo y en esto les recalco mucho la papa. De repente la papa la esperan que salga como así, pues las marcas de bolsita y no, la papa sabe como papa cruda cuando sacamos del deshidratador y ahí es donde entramos mucho con las recetas. ¿Qué podemos hacer con esos alimentos que a lo mejor no saben tan ricos deshidratados, pero queremos comérnoslo, no? Ok, por aquí me dicen, mira, se acuerdan de la enfermada que te diste por comer tanta fruta, no era fruta, era tomate, ¿verdad? Sí, tomate con hierbas. ¿Tienen alguna receta que nos puedan pasar? Sí, pues tenemos muchas. De hecho, acabamos de sacar un nuevo taller en el que nos vamos a enfocar como en pura cocina para preparar las recetas, pero nuestra receta estrella siempre ha sido como el sazonador, que es para invitarlos a tirar ese cubito tóxico que nos venden por ahí, horrible. No lo consuman, ¿sabes qué es lo más peligroso? El glutamato monosódico, la cantidad de sodio y la grasa de pollo con altos conservadores. Horrible, y lo pueden hacer ustedes en casa con su deshidratador facilísimo, es una combinación de siete verduras. Apio, cilantro, perejil, cebolla, ajo, jitomate y morrón. Oigan, nos lo pueden dar bien despacito para que la gente lo note. Perfecto, claro que sí. Es jitomate, cebolla, ajo, cilantro, perejil, apio y morrón. ¿Qué cantidades pondría en un deshidratador como el que tenemos aquí? Yo pondría aproximadamente 100 gramos en fresco de cada uno, 100 gramos en fresco para obtener al final de la deshidratación, poquito más de un cuarto de kilo, 100 gramos de cada uno deshidratado, rebanado o puesto directamente, como el cilantro y el perejil es algo que es muy delgadito, muy endeble, se secan en cuestión de tres, cuatro horas, es muy rápido. Lo que más va a tardar en eso quizás es el jitomate y el apio, pero de ahí en más todo es muy rápido. Sencillamente eso lo pasan a deshidratar completamente y después a la licuadora normal, muelen todo, ustedes deciden la granulometría y ese es su sazonador, perfectamente delicioso. Morrón, perejil, déjalo, voy a anotar, morrón, perejil, cilantro. Oye, que el cilantro es deliciosísimo y poco a poca gente sabe que tiene un efecto purificante y desintoxicante tremendo. A mí me han comentado especialistas en alimentos y en inocuidad de ellos que el cilantro básicamente es lo que mantiene al DF en buen estado, si la gente no consumiera cilantro en la cultura del taco, tendríamos un índice más alto de enfermedades. Sí, también hay un rollo con el orégano, por ejemplo, que también tiene muchísimas cualidades. Y a este sazonador lo puedes añadir ya más hierbas, esta es como la base, pero ya lo puedes convertir como sazonador italiano, por ejemplo, agregándole albácaro, yo que sé, o agregándole orégano, le das otro toque, ya ustedes pueden experimentar. Hacerlo más picoso, ponerle otros tipos de chiles más fuertes. Haciendo toda su gama de sazonadores diferentes. Ok, por aquí me dice Don Julio César Moreno, buen programa, participan, saludos a todos, Margarita Mendoza, un abrazo Margarita. De hecho, pues siguen participando, Adriana Rodríguez, Marcela Asensio, Irving Calderón, Ángeles Murillo, Rosa Briseño, Leonor Castro. Ah, esta ya la había leído, ¿verdad? Esta es la nueva. Esther Quintanilla, Nayeli, por aquí me dice, ¿dónde los contacto para medicis hidratador y recetario? Vamos a dar sus datos al final. Por aquí me dicen, me apunto para el deshidratador, Mónica Guerrero, estamos llegando a los últimos minutos de la primera hora de programación. ¿Qué nos falta saber para integrar conscientemente un deshidratador? Evitar el desperdicio orgánico, lo delicioso que puede ser para los niños, un snack, por ejemplo, ves que el Secretario de Educación Pública en México cambió las cooperativas que eran muy famosas por comer, tener alimentos chatarra a la hora del receso, recreo para los niños. Y México presenta por muchos años consecutivos, primer lugar en obesidad infantil, un snack de frutas dulces deshidratadas podría ser el mejor desayuno para un niño. Y hay un tip, entre más madura esté la fruta, más dulces la deshidratación. Eso es lo ideal. Los azúcares naturales están más elevados y no por esto son azúcares añadidos, ni más tóxicos, ni nada, son sus propios azúcares del alimento con todo lo que dan en el sabor y a los niños nosotros ya los tenemos comprobadísimos, les encantan. Ok, me piden que repitan los datos porque yo me caería a la mitad. Chile morrón. Cilantro, perejil, cebolla, ajo, apio y jitomate. Apio y jitomate. Oye, el apio es muy fibroso, ¿sí tiende a deshidratarse? Sí, claro, te deshidratas súper bien. Y bueno. Tiene como ramitas delgaditas. Ahí ya nomás potencializadores, si quisieran, sal, al gusto, si quisieran. Pimienta. Pimienta, si quisieran, o sea, pueden quitarle, ponerle lo que ustedes quieran, hasta jengibre le ponen y sabe delicioso. Y bueno, era algo que dijiste hace un momento que de qué manera podremos complementar la cultura de la deshidratación, algo bien padre en el rescate de alimentos. Una de las personas que asistió a nuestro taller se inscribió porque ella decía, bueno, yo tengo un tianguis todos los miércoles afuera de mi casa, entonces decía, yo aprovecho mucho el alimento que ellos dejan ahí. Sí, porque muchas veces ese alimento que nosotros ya no compramos, ahí lo dejan porque, uno, no lo queremos nosotros porque siempre queremos eso, lo que dice Laura, siempre elegir lo más bonito, grande, brillante, todo eso. Y discriminamos mucho el alimento que está mancillado, golpeadito, siendo que ese es el mejor, está maduro para deshidratar, es perfecto y ella prácticamente rescataba el alimento y lo ponía a deshidratar. Eso es bastante, una idea fundamental para complementar la parte de deshidratación. Si tenemos una verdulería, una tienda de abarrotes cerca, que le quede ahí algo rezagado, que no lo ven, muchas veces te lo regalan, ni siquiera te lo venden y a deshidratar. Además, lo delicioso es que podemos prolongar la calidad de vida de los alimentos y el gusto en el paladar de ellos, por ejemplo, la temporada de mango ya pasó. Exacto. Imagínate, quien se puso muy inteligente a utilizar su deshidratador, las pitayas, que debe de quedar, yo creo que un 10% de pitaya, pero puedes prolongar la vida de las pitayas. Las berries, por ejemplo, qué suerte tienen con las frambuesas y zarzamoras que tienen. Deliciosas, y las tizanas de frutos rojos, saben, también las tizanas estamos acostumbrados a que nos las vendan en estas cadenas. Las tizanas de cafetería, que son tizanas carísimas y llenas de puros perfumes y químicos. Y en estas te salen, ahorita que viene diciembre el ponche, pueden hacer sus ponches deshidratados y atenerlos y hasta emprender un negocio, se me ocurre que vendas tu ponchecito ya. Otra opción muy saludable, por ejemplo, es que las hierbas las pueden deshidratar, o sea, no solamente hortalizas y verduras, sino también las hierbas. Entonces, orégano, albácar, romero, lavanda, si quieres integrarla en tés, infusiones, y semillas también, podemos hacer nuestras versiones de harinas. Ok, oigan, les voy a pasar, mira, son exactamente dos, tres, bueno, tres, bueno, te las paso todas rico para que puedas escoger un ganador. Yo no sé qué técnica vamos a utilizar, porque son como cuarenta nombres que tenemos de la participación completa de WhatsApp. ¿Quieres aplicar la técnica de la pluma, del dedo, como tú quieras? Ahí va, ya lo tengo, lo vi luego, luego. Laura Pérez. ¿Laura Pérez? Ella es la ganadora. Sí, Laura Pérez. Ok, Laura Pérez. Oye, y además coincide con sus apellidos. Sí. Por eso lo eligió, porque es uno mío y otro de él. Ya le tocaba a Laura Pérez, ganadora. Oigan, por favor, denme sus datos para que la gente los pueda contactar. Es el 3314-55-9243. Nadie lo alcanzó, no te digo, bien despacito. 3314-55-9243. Con Rigoberto, cuando gusten, estamos en contacto. En Facebook, ¿cómo los encontramos? Como Sensontle Deshidratador Solar de Alimentos. Si ponen deshidratador solar, rapidísimo nos van a encontrar. Deshidratación solar en Facebook. Exactamente. Un gusto que vengan por acá. Gracias. Por invitarnos, Alex. Por favor, sigan promoviendo la cultura del deshidratador solar. Y creo que una muy buena campaña y un buen punto de referencia para que lo utilicemos en casa es hablar del desperdicio. Sí, y también, si no están seguros todavía, pueden animarse a nuestros talleres. Tenemos talleres, de hecho ya solo falta uno para finalizar el año. Entonces, ahí pueden acercarse, probarlo, que es cuando más nos encanta. Y convencerse de la deshidratación. Qué rico, les agradezco también el regalo. Laura Pérez ya nos está escribiendo. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Todo el mundo participa, ahora sí que es el dedo santo del límite. Exactamente. Gracias por estar acá. Gracias. Son ya las 4.59 de la tarde. Vamos a regresar con Iñaki. Ustedes lo conocen. Él es productor de Cocasa Madero. Tiene un proyecto increíble en la producción de setas y hongos orgánicos. Es especialista en el tema de hongos. Y vamos a descubrir propiedades, beneficios y cómo cultivarlos desde casa. Así que vamos al canal continental de noticias y regresamos con más aquí a Saludablemente.